Hola Youtubers, hoy les voy a enseñar como subir el skill the talk con ese skill pueden ganar dinero porque pueden hacer un party pueden cachar demons para otras personas y ellos te pueden pagar por eso mientras mas los subas, mucho mejor porque así puedes coger demons de diferentes levels primero vamos a expertise después vamos a talk tenemos que buscarlo aqui bajar y aqui esta talk para abrirlo le das aqui a la cosita gris y se abre la rayita la flechita roja después ten seguro de que tengas muchos candies, muchos dulces eso te sube el MP, el magic power como se diga el poder de magia y eso es lo que te ayuda a poder seguir usando el skill the talk ok? so ahora voy a hacer un ejemplo de cual demons puedes cachar cuando no tienes ningun rango de talk osea al principio te dan para tu poder coger una pixie pero de ahi tu puedes seguir buscando y puedes seguir cachando diferentes demons la mas facil ahora mismo es esa la pixie so voy a enseñar ahora como es que se cacha casi siempre estan aqui metidas o los huapos tambien estan aqui metidas las leader pixies son mucho mas faciles de cachar las pixies solas son un poquito mas dificiles cuando la cliques a ella vas a ir a donde dice greeting y le vas a dar y le vas a seguir dando ve? ya ella quiso venir conmigo so una cosa que tienes que hacer es darle un click al huevito dale set contract yes y eso es todo ahora vas aqui a donde dice demon vas a demon list y aqui va a estar las que cachaste ahora mismo que es una de estas dos tengo dos parece asi puedes seguir practicando con las leader pixies con las los huapos si se te llena esto completo el espacio que tienes para tener demon se te llena completo puedes este darle end contract le das aqui le das a uno que tu quieras darle end contract osea que lo vas a soltar para que se vaya y sea libre le das end contract y eso hace que se vaya ves? le das yes y se fue y ya tienes el espacio libre o si no puedes ir a la catedral y en la catedral puedes fusionarlos y hacer diferentes tipos de demonios voy a ver si puedo llegar a la catedral para que vean un ejemplo de eso tambien tambien como pueden ah ganar dinero con los demonios es cristalizandolos esos cristales la gente los otros jugadores se lo ponen a la ropa si no me equivoco se lo ponen a la ropa y eso pues le da más depende del cristal que le pongan puede ser que le proteja de algo o le de más boost en algo también puedes dedicarte a cachar los demonios y a cristalizarlos yo me imagino que haré un vídeo después de cómo cristalizar demonios para que aprendan este es home tree estamos en home tree ok aquí está la catedral le das un clic a la a la catedral entras y vas directo hacia el master of the catedral of shadows le das ahí le das un clic le das double fusion y este le das a los dos que están y ves puedes hacer otro demonio diferente le das yes si no quieres ver todo el vídeo le das solamente un clic y ya esquipea el vídeo ve sale el demonio nuevo ahora solamente vas a tener un demonio en vez de dos y tienes mucho más espacio y puedes que tengas un demonio mucho más poderoso so este no salió porque este me lo dio snake so ese nunca voy a poder este fusionarlo porque ese se lo tengo que devolver de nuevo después a él ese es solamente prestado como uno dice este si es tuyo este es el nuevo que fue entre la pixie y el snowman ok so nada gracias por ver el vídeo por favor rieguen la voz para que esos que son nuevos en el juego no se vayan porque a lo mejor es muy difícil voy a estar haciendo diferentes vídeos en inglés y en español para ayudarlos y pues si tienen algún request de algún vídeo quiere que yo haga o busque información para poder dársela por favor déjenme un comentario gracias por ver este vídeo y hasta luego